¡Suscríbete al canal! Pues de querer compartir, ¿no? La idea es compartir juegos, ya sea entre nosotros o con un invitado. Y este es el primer episodio de este podcast. ¿Le quieres decir el nombre de una vez? Claro, el podcast se llama Vida Entre Bits. Vida Entre Bits. Es porque precisamente se trata de compartir esos pedacitos de vida, ¿no? A la vez también, tal vez haciendo un poquito juego de palabras con pedazos. Sí, y creo que para hablar un poquito del origen y explicarle a nuestra futura audiencia, te me acerqué un día diciendo como, hey Artemio, he estado siguiendo varios podcasts y tengo esta idea de que podríamos hacer buena mancuerna platicando de nuestras experiencias alrededor de los juegos, como viendo el juego como un producto, ya sea entretenimiento, de arte, de consumo, y hay como, te decía, tú tienes una colección que desde, una vez que me invitaste a tu casa la pude ver y me sorprendió y me sentaste a jugar, bueno, a mí y a unos amigos, me sentaste a jugar unos juegos y como que nos platicaste de dónde viene, porque es así, varias ideas que tenías alrededor o conocimientos o análisis que tenías alrededor de este producto, ¿no? ¿Cuál era ese juego? ¿Era un Shoot'em Up? Era un Shoot'em Up, era de esta serie de M2 que he estado sacando, que se llama Shoot'em Triggers, y el juego es Ketsui, que es una leyenda entre Shoot'em Ups en este género de, que antes se llamaba Shooter, antes de que el First Person Shooter dominar el mercado, pero en los 80s y 90s, pues cuando decías Shooter, te referías a un juego de disparos de nave con scroll automático, ¿no? Y Ketsui es como el cierre de una era de esos juegos, ya en algún momento quizá hablaremos de él, pero esta serie de juegos tiene esta particularidad, o por lo menos la serie que está haciendo M2, de tratar de integrar a jugadores nuevos, ¿no? Y eso era lo que me parecía muy interesante en ese momento, porque es un juego sumamente difícil. Y creo que nos sentaste a jugarlo en un arcade, que creo que hasta nos diste moneditas, y luego nos llevaste a jugarlo en un Play 3, creo, o Play 4. En el Play 4, porque esta versión justo tiene la opción de un entrenamiento, ¿no? El modo este de entrenamiento. Y justo no lo hacíamos tan bien, o nos tomó varios intentos como agarrarle la onda, porque los Shoot'em Ups no son juegos muy sencillos, pero luego nos explicaste esto, y ese símil, como que es algo que se me quedó marcado en la cabeza, ¿no? En el momento como de, me gustaría tener acceso a esas cosas que Artemio sabe, y luego dije, pero no quiero ser envidioso y no las quiero para mí, ojalá pudiéramos hacerlo para el mundo. Y eso fue como el origen de platicar contigo esa vez, y te viéramos esta discusión sobre eso. Fue hace como un mes o varias semanas ya, y en este camino de decir eso, y es como de repente nos volvimos a hablar, y fue como, creo que está muy mala onda decir como, a ver Artemio, dime cosas, y yo estoy aquí escuchando, y la audiencia, ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer para intercambiar eso? Y caímos en este formato de, o bueno, esta idea de, que realmente está muy heredada de cuando tienes tu pareja y quieren comer algo, pero los dos no están de acuerdo en nada, y es como, mira, te voy a dar opciones, y tú escoge una de esas opciones. Y así yo pongo un pool de posibilidades, y la otra persona escoge una, y todos, yo puse la opción es porque podría quererla, ¿no? Y tú me diste unos, este, varios juegos, entre los cuales estaba Katamari Damacy, o Damacy, no sé cómo lo conozco, cómo lo piensa la audiencia, pero formalmente es Katamari Damacy, y este, me brincó más, porque tenías unas cosas medio viejas, interesantes, que es algo que también me interesaba mucho de platicar contigo, como todo lo retro, y arcade, y todo esto, pero también sentía que podría ser medio, a lo mejor, inaccesible para tal vez el tipo de gente que nos vaya a escuchar, porque, por como nos conozca, digo, de tu lado tal vez no, de mi lado creo que sí, porque son más nuevos, y tal vez hasta jóvenes, entonces fue como, este es un buen punto, que no es un juego nuevo, pero tuvo un regreso, un relanzamiento, y pues no sé, pero antes de eso, como que, ese es el juego del que vamos a hablar durante este, de este capítulo, pero igual antes de eso podríamos platicar un poquito de nosotros, por si la gente que llegue a mi familia, o mis amigos, o mi audiencia, no te conoce a ti, y viceversa, que entiendan de dónde venimos un poquito, entonces, ¿nos quieres contar, Artemio? Claro, este, bueno, pues yo, bueno, en juegos, no hago nada profesionalmente, nada más soy, este, soy un fanático, un aficionado, pues juego desde 1980, más o menos, 81, me he dedicado en la vida, digamos, pública, un poquito más que nada, a difusión de preservación, recientemente, pero, pues siempre ha sido más bien la pasión de todo lo que gira alrededor de la parte técnica de los juegos, siempre, desde que conocí los juegos, lo que me apasionaba era, era su conjunto de reglas, y cómo ese conjunto de reglas lo podía aplicar a una computadora al jugador, ¿no? Y tener esta experiencia interactiva en la que se presenta, básicamente, una obra entre el jugador y la computadora, ¿no? Y esa interpretación es única, entonces, ese concepto como que siempre me ha, me ha, este, atraído, y pues, pues me dedico a hacer algunos videos de YouTube de divulgación de información que rodea a los juegos, y arcade, juegos clásicos, no significa que no juegue cosas nuevas, sí juego algunas, con algunas sensibilidades más bien cargadas a lo japonés, pero no exclusivamente. Hablábamos en una llamada reciente también, me estabas contando de Nier Automata, lo cual es algo bastante reciente, y me gustaría eventualmente tener esa discusión de manera pública, porque, porque sí, yo estuve callado por varios minutos, que es raro, y, y ajá, como que me hizo sentir muchas cosas, eso, quiero probar el juego y eventualmente tener esta discusión aquí, y de eso se trata, ¿no? Esto que estamos haciendo. Y digo, ahora que mencionas Nier Automata, juéguenlo, por favor, es de esas obras que, que te pueden tocar. Entonces, ya hablaremos en su momento, pero ahora, Fire, por favor, digo, yo di algo demasiado, tal vez dando la vuelta, pero, cuéntanos un poquito de ti. Sí, no, yo, yo, este, estudié Ingeniería en Computación en la UNAM, ah, y curioso el datos, los dos somos michoacanos, este, bueno, tu familia es de Michoacán, ¿tú te creaste en Michoacán también? No, pero crecí, básicamente, yendo cada año y quedándome un mesecito por allá, entonces tengo algo de... De Michoacán o en la sangre. Así es, efectivamente. Este, y yo soy, de las, de una zona muy cercana, ¿no? De hecho son pueblos que están a menos de 15 minutos donde, donde, este, ibas de visita, yo era el niño que sí era del pueblo y se quedaba ahí. Este, crecí en este pueblo en Michoacán que se llama Chilchota y a los 18 me fue al DF a estudiar Ingeniería en Computación, no porque siempre fui fan de los videojuegos, ¿no? Y hay esta idea de que los videojuegos, de hecho, entraron a México por Michoacán, por la falluca que manejaba, este, el Michoacán no tiende mucho a viajar y tiene este puerto de Lázaro Cárdenas y hay como, en varios lugares he leído eso de que en los 70s o algo se traficaron por ahí esos arcades de los primeros que llegaron y sí es cierto que Michoacán, digo, en mi pueblo que es un pueblo muy chiquito había como maquinitas y cosas así que era, digo, ya para los 90s era algo muy común en todos lados, ¿no? Pero para un pueblo tan chiquito donde no teníamos ni puesto de revistas, me parece como interesante que sí hubiera hasta un par de locales de maquinitas. Entonces, tenía como esa inclinación, estudié computación porque era el niño de las computadoras, porque era el niño hacker, o sea, no de verdad, pero el que le picaba a las cosas un poquito más allá y eventualmente este camino me llevó así a hacer juegos, más del lado digital, toda mi carrera ha sido en mobile, este, usando engines que ya existen, no soy ningún genio, ni siquiera tan bueno como programador, pero lo suficiente para crear cosas, este, y probar. Y fundé una empresa que a tal vez algunos conozcan que se llama Hyperbeard, que hicimos un juego bastante popular que se llama Kleptocats, y mi carrera desde esta década, bueno, del 2012 más o menos, 11, 12 hacia ahora, ha sido al lado de desarrollo de videojuegos, este, y más que programador, aunque sí lo hago, soy game designer, director creativo y estas cosas, y también divulgación del desarrollo de juegos, ¿no? De motivar a la gente a que lo hagan, justo como un niño que creció en un pueblo de un lugar que no es conocido, digo, México no es conocido por hacer juegos, pero Michoacán no es conocido por tecnología, este, decir como si se puede, las herramientas están ahí para todos, obviamente hay ciertos privilegios de los que he gozado, como que tenía acceso a esta tecnología desde muy niño y cosas así, pero, pero es algo que es posible y no nada más se hace en Japón, Estados Unidos o Canadá o Europa, sino que ya a este momento se está haciendo en todos lados y pues nunca ha sido más fácil, este, y conforme va avanzando se hace más fácil hacerlo, tal vez no venderlo porque, porque ya está muy saturado el mercado, que en su momento tal vez hablemos de eso, ¿no? Y es un poquito mi historia. Me gustaría, no sé si tú te acuerdas, Artemio, ¿cuándo nos conocimos o cómo fue? A ver, cuéntame. Sí, estábamos en el Centro Cultura Digital y, este, y recuerdo claramente que estabas tú platicando con Anoches, después de que dimos un par de pláticas, creo que, digo, no me acuerdo qué fue la plática en particular, o sea, el tema de la, de la convención. Creo que era una cosa de, de un fin de semana donde tú estabas hablando de cosas de, de la televisión y cómo pasaba, del rendering, este, en general. Sí, bueno, no, fue de input lag, pero obviamente toco el tema de rendering, que, bueno, fue algo que me pidieron muy en particular porque querían ese tema, ¿no? Y Anoches que se llama Oscar, Oscar Toledo. Oscar Toledo. Ajá, este, se hace llamar Anoches porque uno de sus claims to fame es que ha tenido uno de los programaciones, bueno, ha hecho el juego de ajedrez en pocos, en pocos bits, pocos kilobytes. Pocos bits para ser, te acuerdo. Sí, su historia entre bits también está padre, hay que invitarlo un día. Y él se dedica a hacer juegos en Colecovisión y cosas así. En Televisión, ajá. Ajá, en Televisión y Atari. Modernamente, ¿no? Como sigue haciendo cosas que a veces salen en físico y está bien interesante su, su carrera también. Y, y creo que ese era el tema en general. Estaban ustedes dos y era como retro, hablando de cosas retro y de cómo funcionaron las cosas y, 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 pues hicieron este como, pues era de un día, ¿no? No era un evento, creo que era como una cosa así muy, bueno, sí, un evento como con un tema y no sé por qué yo terminé ahí, pero ahí estaba. Sí, y yo me acuerdo que saliendo de la convención estaba yo platicando con Héctor y saliendo te, te vi platicando con Anoches y, pues yo literalmente pues nada más conocía a, a Héctor y Anoches, ¿no? Entonces, pues me acerqué a Óscar y pues ahí estabas platicando con él y, y de allí nos fuimos a comer unos, este, caldos de gallina. Sí. Y estábamos comiendo. Muy buenos. Sí, muy, muy buenos, nos la pasamos muy bien y allí salió el tema de que, de Michoacán, ¿no? Este, precisamente. Ah, claro. Y bueno, pues ya de ahí. Nos hicimos esa conexión inmediata. Yo, yo ya sabía de ti como que es, es tu nombre, además que peculiar, creo que conozco nomás a ti y a otro amigo que nunca has hizo, bueno, conocido de la secundaria que nunca se hizo llamar a Artemio, este, pero es un nombre peculiar que, que por todo lo que has hecho de divulgación y los lugares en los que has participado y esto y el contenido que has generado con otras personas, ya eras conocido y creo que alguien ya me había hecho referencia a tu trabajo, probablemente Mario Carballo, de Detrás del Pixel, pero otros más y, y pues, pero este, este como conexión a través de la región de la que venimos y, este, y unas pláticas muy clavadas de, de juegos y, y como, como nos tocan, eh, directamente, creo que lo que hizo esta conexión como más, más fuerte un poquito, ¿no? Y nos hemos mantenido el, 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 pues la, la, la pista, eh, aunque hacemos cosas diferentes, tenemos una pasión por el mismo producto y, pues no sé si eso fue hace dos o tres, yo creo que está más, ¿no? No, no, de cuando nos conocimos, yo creo que tiene unos cuatro años, mi estimado. Cuatro años, sí. Pero pues nos hemos dicho. Yo estaba empezando a. Sí. Sí, ah, estaba empezando a hacer cosas apenas, a agarrar, por ahí ha de haber salido tal vez Kleptocats ya, pero muy recientemente, entonces ya estaba agarrando popularidad como, como developer, digamos, fuera de la gente que sabía, por mi familia y conocidos, este, pero no, no, apenas estaba empezando a descubrir como toda esta escena a nivel local y estas otras cosas que se están haciendo. Que muy probablemente por eso estabas en esa convención, ¿no? Sí. Estabas, este, en el, en el networking y también viendo, que eso siempre también, este, me pareció interesante que, que asistieras a, a estos eventos y hicieras esa, ese esfuerzo por conectar, ¿no? Que, que siempre me parece muy valioso. Y, y creo que, eh, justo nos mantenemos la pista, hemos, hemos platicado y, y conectado en varios eventos, en varias otras situaciones parecidas, en cosas donde nosotros mismos nos buscamos para hacer esto, en esta invitación que, que nos hiciste a mí y, y a Erika y a Juan Pablo en, 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 en ese momento para platicar en otro podcast o videocast que estabas haciendo, stream, que estabas haciendo, este, que me da mucha risa porque nos invitaste un día que era el día de los videogame awards al mismo tiempo y, y nosotros no, ninguno no, yo hasta que estaba ahí fue como de, oigan, hoy son los videogame awards, yo creo que nadie nos va a ver. Y tú dijiste, no, mi audiencia y la audiencia de esos están como medio separadas, pero me daba risa que tres creadores de juegos y, y, y tú como este entusiasta no nos importara lo suficiente este evento que en teoría es para nosotros o para gente como nosotros. Claro, pero, bueno, es que sin, sin demeritarlo en lo más mínimo, tiene un énfasis comercial, ¿no? A final de cuentas. Y, y creo que justo también eso es algo que nos hizo como vibrar de manera parecida, ¿no? Que, que por más de que somos muy entusiastas y fans, no, no, no somos el típico consumidor y ya, este, tendemos a ir a nuestros lugares específicos y a, y a hablar de eso. Y justo en todo este tiempo y lo que hemos platicado, pues creemos, tal vez esto ha sido una muy bonita, este, conclusión a toda esta relación y eso, ¿no? Como llegar a este punto donde podemos platicar mutuamente y con una, a la gente que le pueda entusiasmar estas cosas que sabemos de, o que conocemos o que nos encanta clavarnos y aprender que, que de esta relación en medio que son los videojuegos. Eh, pues, no, no sé si, ah, dale dale. Y creo, bueno, perdón, creo que también compartir, este, precisamente, nuestros gustos de juegos, quizá por nuestros, nuestros, este, trasfondos, no, no necesariamente coinciden en Palma, pero es un poquito el, el, el recomendarle al otro y hacer esta misma, eh, investigación, ¿no? Alrededor de los juegos y profundizar en, en, en los gustos o en ese otro mundo que tal vez vemos un poco lejano de la otra persona, ¿no? Y, y ahora que lo mencionas, yo estaba, eh, pensando en el formato que les platiqué antes, ¿no? De que me pasaste una lista de juegos, yo quedé de mostrarte, de pasarte una lista de juegos pensando mucho en ti, porque decía, tú juegas mucho cosas físicas, no eres muy fan de las tiendas digitales y de rentar cosas online, que es como tú le dices, yo, yo soy mucho más de, yo quiero jugar la experiencia y vivirlo, no me importa, no quiero sufrir el camino y como me he mudado tantas veces, también es como no, no tengo la, 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 las ganas de estar cargando tantos plásticos, luego les digo yo, de manera, por, por mi mismo trauma personal de que tampoco tuve mucho de niño y, y como que se me hace muy, cosas que van a desaparecer de nuevo eventualmente, pero tenemos este como mutuo respeto de, obviamente, entendemos de dónde viene el otro y lo que estamos haciendo, eh, y, y eventualmente, bueno, en mi lista estaba pensando, y si, por lo que me platicaste de Niera Automata, de repente llegó un juego a mí que, que también es algo que yo considero mucho como recomendador, eh, de cosas a gente, es, yo pienso mucho en la persona, como sus gustos, las cosas que me ha contado antes, las cosas que, que le gustan, y luego cuando encuentro algo que es un producto que le puede gustar, siempre le digo a la gente, normalmente en series, yo no escucho mucho música, soy más, soy más de series y películas y videojuegos, pero el videojuego para muchos de mis conocidos y amigos es medio inaccesible, porque si no tienes una consola o cierto tipo de computadora, se vuelve difícil, obviamente para los más clavados y es más fácil, es muy fácil decirle, bájate esto y juégalo, ah, chido, pero las series, la mayoría de la gente tiene sus Netflix o cosas que, en donde lo puede ver y las películas también, entonces es como una recomendación, o libros o estas cosas, entonces, hay un juego que, que me gustaría que eventualmente jugaras, que no creo que vaya a salir en físico, pero siento que es una experiencia que, que me gustaría compartir contigo y platicar, pero eso lo dejamos para un capítulo hacia adelante, nomás para no dejar el spoiler así como muy misterioso, se llama Outer Wilds, que es, que es un juegazo espacial que siento que, que tocaría unas vibras interesantes contigo y que se pueda armar una discusión muy bonita para el público, pero, ok, tomaremos la idea. Para no clavarnos en, en, en otras cosas que no van, hablábamos de, de Katamari, ajá, y, y pues lo pusiste en esa lista que era creo que lo más reciente que estaba, y, 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 y es una cosa que yo no había jugado hasta hace relativamente poco y, pues, me brincó, ¿no? Porque es algo que, 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 que me, que me gustó mucho en el momento en el que lo jugué y entendí todo lo que se me había mencionado alrededor de, pero, pero me gustaría saber, eh, bueno, voy a dar como una ficha técnica del, del, del juego y después me, me gustaría que me platicaras por qué pusiste este juego en esa lista. Para empezar, salió originalmente en el PlayStation 2, pero existe un remake que se llama Katamari Damashii Reroll, que ya salió en Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox. Este, originalmente lanzó en Japón en marzo del 2004, en Norteamérica en septiembre del 2004 también, y el Reroll, eh, Switch y Windows salió en diciembre del 2018 y PlayStation 4 y Xbox One en, en noviembre del 2020, muy recientemente. El género es un Third Person Action Puzzle, este, controlas un personajito en tercera persona, como, como un juego medio físico, y es un puzzle porque los goals que tiene el juego están alrededor de lo que puedes hacer. Eh, los creadores, el dev, desarrollador y publisher fue Namco, director Keita Takahashi, productor Hideki Tomida y Mitsumasa Fujita, y bueno, hay más gente que ya no me quise clavar más. Y el juego toma alrededor de 5 o 7 horas como terminarlo, explorarlo, y más o menos creo que 10, completarlo todo si es lo que te gusta. Eh, igual me gustaría como escuchar tu, tu experiencia con este juego y por qué lo pusiste en esa lista de entrada. Bueno, de entrada, lo puse en esa lista por lo, por lo que creo que causó el juego. Honestamente, antes de, de, de clavarnos, sí creo que el juego abrió una ventana a lo que hoy en día se conoce como un juego indie. Definitivamente. Y, y porque si ves todos los lanzamientos que había a su alrededor, pues no había cosas así. Y por otro lado, nace de una, digo, después tal vez hablamos un poquito de ello, pero nace de un ambiente en el cual, eh, había al, al mismo tiempo, tanto en, en mi historia personal como en la historia general, eh, esta intención de hacer juegos de bajo presupuesto en compañías de alto presupuesto. Y bueno, decirle bajo presupuesto a Katamari Damashii es, es un insulto al indie, pero, pero la intención más bien sí era vender un juego de la mitad del precio de un juego, este, normal. Y de hecho yo tengo el número, por ahorita que estás hablando de eso, de que costó menos de un millón de dólares hacerlos. El budget estaba en, creo que eran 100 millones de yenes, que en ese entonces eran, este, como 650, 800 mil dólares. Y esto era un décimo de lo que le metían a los blockbusters en una compañía como Namco en el momento. Tomó, tomó alrededor de 1.5 años en desarrollarse, ocho de los cuales fueron armar este, el prototipo base. Y era un equipo relativamente pequeño, aunque sí trabajaron con un, como, no outsourcing, pero con un estudio extra, como fuera de ellos, para, para ayudar a solidificar. Y, y en su momento sí, sí creo que tienes razón en eso, ¿no? Sí es, sí es un low budget, muy low budget, cuando es un décimo de lo que tomaba. Este, y una apuesta bastante interesante. Hablas del contexto, un poquito dices, ¿no? Lo que estaba pasando alrededor, 2004, marzo en Japón, este, septiembre en, en Norteamérica. Eh, yo no recuerdo mucho esos tiempos. Yo estaba, yo, yo soy relativamente joven en, 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 en esto, ¿no? Pero en ese entonces estaba yo en la secundaria o prepa y no estaba muy clavado. O sea, fuera de que jugaba cosas y ya, no estaba muy metido en entender esto. Pero, ¿nos podrías dar un contexto del, del momento? Claro, este, pues de entrada, en ese, en ese momento había, eh, varios, eh, títulos en, en el mercado que, que pues tal vez suenen un poquito distinto. Estaba saliendo el, el remake de Metal Gear Solid, por ejemplo. Tenías, este, juegos como Gradius V todavía saliendo, la colección de Universidad de Street Fighter. O sea, había todas estas cosas. Estaba Mushihime Sama. Eh, Pikmin 2. Eh, pero yo, en particular, estaba en Japón esa semana de su lanzamiento. Ok. Por azares del destino, eh, el buen Oscar Noriega, eh, me había invitado a acompañarlo a una, hacer una serie de entrevistas en Japón. Incluyendo a Kojima y, este, y a otras personas. De Team Ninja y otros lugares. El caso es que, en las tardes, pues yo me escapaba a Kihabara. Jejejeje. Y, y, pues me iba a buscar juegos que, que pues no pudiera conseguir. Entre ellos, este, pues, juegos de Saturno y cosas así. Era una Kihabara muy distinto. Porque era realmente, no había anime como tal, sino había, pues, juegos. Todos lados juegos. Tiendas de ocho pisos de juegos, ¿no? ¿Esta era la primera vez que tú habías, que fuiste a Japón o ya había sido antes? Fue la primera vez que fui yo a Japón. Y, por ejemplo, yo fui en el 2016, creo, la primera vez. Y a Kihabara, para, yo creo que la mayoría de los que nos puedan escuchar, seguro, son lo suficiente ñoños o clavados para saber que a Kihabara, a Kihabara lo más parecido que tenemos en México es como las frikiplazas, pero obviamente en un nivel, este, como bien hecho. Un barrio. A nivel, un barrio lleno de juegos, ahora anime, este, como le dicen en México a veces los monos, monas o monos chinos, que son estas figuritas coleccionables de muy alto nivel de calidad. Y negocios, y negocios, y negocios dedicados solo a eso, ¿no? Y cómputo, ¿no? Y cómputo. Y cómputo. Tecnología. Bueno, hay una plaza en el centro que tiene cámaras. Y me recibí un robot ahí que también se me hace como, ¿dónde estoy? Pero, ¿cuál era la diferencia de la Kihabara que tal vez conocemos ahora todos por, o al menos como en idea, a lo que viste en ese momento? Y a tus ojos de primera vez, me imagino que fue muy emocionante. Claro, pues era, digo, sí lo vi varios años después, un par de veces más. Y ha cambiado a ser algo más como de la cultura que lo rodea, ¿no? Como dices, a los personajes. En ese momento, aunque sí tenía importancia, era más hacia la tecnología y hacia... Las cosas viejas no eran tan viejas, ¿no? Entonces, las tiendas lo tenían así como hoy en día tienen un juego de PlayStation 3. Un juego de Super Nintendo, para poner una relación de épocas, ¿no? Estamos hablando de 2004, el Super Nintendo tenía apenas unos ocho años de ya no haber estado en el mercado. Y en ese entonces, no sé si duraban más las... Como la ventana de tiempo de una consola de estas, pero además, como el hobby era relativamente... O bueno, el jugador y todo esto era relativamente nuevo, no lo desechabas y brincabas al siguiente. Era más reciente, digamos. O sea, pues son casi 20 años, ¿no? Ya 16 años de esto, de que salió el juego. Pero sí, había muchas tiendas de juegos relativamente viejos o no tan viejos. Y pues yo me escapaba en las tardes. Después de, entre comillas, trabajar, porque pues para mí no era trabajar, ir a visitar a developers. Pues yo nada más regresaba, ¿no? Pues vamos a ver qué encuentro, ya sea de cine o de juegos. Y yo estaba buscando una serie de juegos coincidenta, de manera coincidental, de bajo costo. Estaba coleccionando la serie de Sega Ages 2500, que eran juegos que hacían en su escuela, tenían una escuela de desarrollo Sega, en la cual los proyectos de tesis, digamos, de graduación de su escuela interna, los publicaban, o sea, los utilizaban, tenían una función dual, ¿no? Y se vendían en 2500 yenes, que pues es bastante accesible. Es como vender juegos de 20 dólares, ¿no? Y había muchos que son remakes de juegos clásicos, y en algunos casos, con extras, ¿no? Yo estaba buscándolos porque siempre fui muy fan de Sega, y quería juntarlos todos. Porque venían con unas carpetitas, que ponías todas las notas de los juegos, y venían de Outrun, Space Harrier, y puros clásicos, así para viejito, como me gusta. Que en aquel entonces no estaba tan viejo, ni los juegos tanto. Pero estaba yo en esto, y se me acerca una de las personas que atiende. La verdad es que yo trato de evitar los vendedores en general, pero en japonés, pues mi japonés está rotísimo. Y se me acercó y me dijo, oye, ya que estás viendo eso, ¿por qué no ves este juego? ¿Y era? En el contexto, era Katamari Damashi. Me mostró la cajita, y pues la vi diciendo, yo, ¿qué quiero eso? ¿No esa japonesada qué? Y me dijo, no, ven, ven. Y me jaló, y tenían una tele, un CRT chiquito de 20 pulgadas junto a la caja. Y me mostró la intro, ¿no? Y en la intro del juego, salen, pues, este, o sus pandas salen unos patos, unas trompetas cantando, y la música es, la música es maravillosa. Eso tengo que dejarlo de entrada. Pero es extraña, ¿no? La producción es muy buena. Pero fue una invasión de colores y de sensaciones. Yo me quedé viendo. Y dije, este, no, no, gracias. Y ahí lo dejé. ¿Y por qué no? Pues dije, son 4 mil yenes. Con esto me compro, pues, otras cosas. Porque también entiendo que salió más barato de lo de un juego normal en el momento, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo estaba comprando juegos de 2 mil 500 yenes. Claro. Y Katamari Dameshiko estaba 4 mil. Y no te estoy diciendo porque me doliera el codo. Simplemente era, pues, me puedo llevar tres de estos juegos, que importando los de PlayStation, lo que era en su momento, me van a costar 6 mil yenes. O sea, me va a costar al triple. ¿O me voy a llevar esta cosa que no sé ni qué es? No, no me la llevo. Me llevo a mis juegos de seguridad, ¿no? Pero resultó ser que todas las mañanas, antes de ir a las entrevistas, me levantaba cantando. Tu, 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 ru, tu, 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 ru. Demonios. Y el último día antes de regresarnos, dije, no, yo le tengo que hacer esto a alguien. No me puedo quedar con esto en la cabeza. Y les tengo que contar a las personas lo que vi. O sea, había unos patos y unas quirafas. Eso está muy raro. O sea, estoy aquí. No voy a volver a ver ese juego nunca en mi vida. Voy a buscarlo. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar ese juego otra vez sin saber bien el idioma? Pues cantándoles. Va a estar difícil. Puede ser, puede ser. Pero regresé ese viernes a Kijabara. Y estaba un evento de lanzamiento del juego en Softbank, que era una tienda enorme de varios pisos. Y tenían unos cartelones que iban de techo a piso, del octavo piso a la planta baja, con unos desplegados del príncipe empujando el catamari. Que el catamari es esta bola de cosas, ¿no? O sea, la idea del juego es que tú empiezas por decir algo con una bolita, que es el catamari, y se le van pegando las cosas. La vas rodando y le puedes ir pegando chinches, tachuelas, gomas de borrar, pedazos de mandarina, y la vas haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que, pues ya te empiezas a llevar computadoras, monitores, de ahí la mascota, la casa, ¿no? Gente, Godzilla. Como que es un ente, esta bolita adhesiva que le va pegando, o sea, que la mecánica principal es eso, ¿no? Que se le van añadiendo las cosas que son más pequeñas, y va creciendo, y puedes agarrar cosas cada vez más grandes. Y a lo mejor es un buen momento para, perdón que interrumpa tu anécdota, para contarles un poquito del plot, ¿no? Juegas en el papel de este personajito, que creo que mide 5 centímetros en el canon, referido como el príncipe, que tiene la tarea de reconstruir las estrellas, constelaciones y la luna, que fueron destruidas en una noche, en una borrachera, en una noche borrachera de su papá, llamado el rey, de todo el cosmos, y para lograr esto, como bien decías Artemio, tiene esta esferita altamente adhesiva llamada Katamari, que al entrar en contacto con algo más chico, lo absorbe, y el objetivo es ser lo más grande posible, rodándola por varios niveles. Se le va pegando. Sí, sí, no se fusiona y crece, sino que se le añaden cosas, como cuando se te cae algo, las manitas pegajosas esas que vendían de niños, y se van llenando de basurita, pues va aumentando. Y el Katamari no tiene la forma esférica, tú la tienes que ir haciendo, porque puede quedar con protuberancias que causan que vayas dando tumbos, ¿no? Exacto, sí. Si agarras un lápiz, por ejemplo, que es como más largo, como que empieza a dar vueltas de manera extraña. Es un juego raramente físico. Exactamente. Y además utiliza los dual, los análogos duales, ¿no? Los dos, a la vez, es con lo que se juega. Pero bueno, estabas platicándonos que estabas... Era muy difícil describir este, bueno, no describirlo, pero más bien... Llegué y estaban los desplegados, entonces no había mucho problema en encontrarlo. Lo pude encontrar. Aplicas la fácil de Japón, que es apuntar y decir ese. Pues ni siquiera, porque como estaban anunciándolo, estaban promocionándolo, o sea, literalmente estaba yo en la semana de lanzamiento. Y cayendo en cuenta y viendo las fechas, la persona que me lo estaba vendiendo el martes, que bueno, fue un martes, no se los dije, me estaba pidiendo que yo hiciera la preorden. No me lo estaba vendiendo. O sea, yo no me lo hubiera podido llevar ese día. Era 14. Era 14 de marzo, si no mal recuerdo. Y fue hasta el fin de semana que lo pude comprar. Y estaba en el evento de lanzamiento y me dieron uno de estos dijes que le cuelgas a los celulares con el príncipe, porque lo compré en el lanzamiento. Y bueno, pues me lo traje. Regresé y estaba todo desmañanado con todas las cosas que traje de Japón, que había cosas que me interesaban mucho ver, juegos clásicos y muchas cosas. Pero abriendo la maleta, con el jet lag, pues estás todo sin dormir y no tenía sueño a las 3 de la mañana aquí, saqué el juego y dije, pues lo voy a poner. Lo jugué como 6 horas. Y viendo todas las cosas bizarras y ya era como parte de la atracción. En aquel entonces, pues en 2004 todavía no estaban las redes sociales como están ahora. Y a pesar de que compartíamos cosas por internet, realmente nos veíamos para compartir las cosas. Nos veíamos, no había que le mandaras la liga de un video de YouTube. O que subieras tus fotos. Entonces ver las fotos era sentarte a ver las fotos. Todavía. Y pues cuando invitar así a mis amigos, pues a que vieran todas las cosas que habíamos traído de Japón o la experiencia o platicar, pues era parte de la experiencia el mostrarles el Katamari Damashi y dejar que lo experimentaran. Que vieran la intro y se quedaran extrañados. Y que después se quedaran pasmados con las mecánicas, explicarles lo que había hecho el rey del cosmos porque estaba todo japonés. Y después, pues irles enseñando cómo avanzaba de escala. Era mostrarles una experiencia que según yo, no iban a poder vivir porque el juego no iba a salir de Japón. Exacto. Justo era lo que estaba pensando. Que en ese momento no estaba... Si es algo bien japonés, ¿no? Dijiste tú al principio cuando lo viste, ¿no? Que es esta japonesada. Y si es algo muy particularmente japonés, pero no siento que sea poco entendible para un consumidor. Y menos ahora, pero en su momento... Bueno, quién sabe. En el contexto igual está difícil. Pero es algo muy fácil de agarrar. Tiene una historia, además, que al mismo tiempo que estamos viendo como esta, la principal, hay una familia que también la estamos siguiendo. No recuerdo... O sea, como en un formato de animación medio cómic, te van contando como esta historietita. No recuerdo mucho diálogo en sí. O sea, como que es... De hecho, tiene un formato muy arcade. Más pictográfico. Ajá, exacto. Y el juego tiene este formato de niveles con ciertos objetivos, ¿no? Pero antes de que avancemos más con Cots de Katamari, quiero contar un par de anécdotas también. Que me recuerda esto que estás diciendo, ¿no? Uno es... Esa primera vez que yo fui a Japón, me llamó mucho la atención un póster de lo que ahora sé que es Kimi no Nawa. Creo que es la... Que es esta... Your Name le pusieron para nuestro lugar. Esta película muy particular, muy bonita, muy interesante. Y yo me acuerdo que vi ese póster y me quedé como conectado con eso. Y me dolía mucho esa misma sensación que tú decías, ¿no? ¿Cómo? Quiero ver esto. No sé cómo se llama, porque yo no sé absolutamente nada de japonés. No sé qué es. Este, no sabría cómo... No me lo puedo llevar en japonés porque no lo voy a entender nunca. Porque compré ciertos mangas también ahí de todos los animes que me gustaban. Que nunca los voy a leer, pero era más como una referencia... Ajá, exacto. No, y por el ñoño niño yo de que vio Shaman King y no sé qué. Y decir, quiero tener el número uno de cada una de estas aventuras. Claro. Para ponerlas en mi librero como un recuerdo padre. Y además son bastante baratos. Están 100 yenes, creo, cada uno. Pero eso en particular es una película y si es como no lo va a poder disfrutar, eventualmente es una cosa de las películas más fuertes, taquilleras, hasta fuera de Japón, ¿no? Pegó durísimo. Y me dio mucha risa cuando la pude ver que se trata justo de conexiones, del hilito rojo que le llaman, ¿no? Estas conexiones que hacemos a cosas o que estamos conectados sin saber. Y me hizo muchísimo ruido el hecho de que algo conectara conmigo nomás por una imagen y un póster que tiene además esa temática. Y me recuerda mucho esto que dices, ¿no? Como estoy en esta tierra ajena, que hasta Lost in Translation, esta película, se trata un poquito de eso, ¿no? De como estar en este lado raro y que sientes que no puedes comunicarlo con nadie ni cómo le vas a explicar a la gente que tuviste esta experiencia. Y... Y ahorita que... Perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionas, es muy curioso que menciones esta película porque el director, Makoto Shinkai, no sé si lo sepas, trabajó en Falcon. Pues su primer trabajo fue en la compañía de videojuegos Falcon. Órale, no lo sabéis. Entonces, él nace de la compañía de juegos Falcon y se dedicaba a ser parte de los cinemas, este, de los juegos, de Ease, en particular, del cual soy un fanático. Y este fue su primer trabajo. Y de allí después brincó a hacer animación. Entonces, tienes una conexión más ahí. Órale, qué interesante. Estos seis grados de separación que luego también tiene esa teoría de que todos estamos conectados y muchas cosas están conectados. Y justo creo que este podcast en general lo que estamos planeando es eso, hacer estas múltiples conexiones, explorar estos productos un poquito más allá de lo que normalmente es como una cosa que existe, ya sea con nuestras historias personales o con este otro. Y en México no se siente ese, o sea, creo que la Plaza de la Computación en la Ciudad de México, etcétera, o estas frikiplazas que ya ahora son más comunes en otros lados, o el mercado de San Juan cerca de Guadalajara, tienen como esas vibras, ¿no? Pericuapa en su momento en el DF, ciertos mercados. Pero yo tuve una experiencia muy parecida a esto de Akihabara en Brasil, en Sao Paulo, tienen, que es uno de los lugares, es el lugar fuera de Japón con más japoneses, este Brasil, y tienen este como tipo también, pues Barrier japonés y tipo Akihabara, porque Brasil tiene una historia bien interesante con los videojuegos. Por desgracia, creo que sería muy difícil invitar a alguien y que nos cuente cosas porque no hablan español y es algo que me duele mucho. Siempre tenemos que hablar en inglés, pero tienen, Brasil estaba muy cerrado a la importación de ciertos productos. Los videojuegos en eso eran muy caros, entonces empezaron a crear consolas locales nada más y software encima del software y tienen esta cultura muy japonesa de tener sus televisioncitas y proyectarte cosas y ponerte estos juegos inventados entre ellos y una unión de otra gente encima de los productos que todos conocemos o como este juego nunca salió en Sega, Genesis o en Super Nintendo, pero ellos lo hicieron en un port y ahí están los fierros y lo puedes jugar y te lo presentan como esto que estabas diciendo, te llevan una televisioncita, tienen estos juegos desde Nintendo, Super Nintendo y otras cosas en medio y hasta lo moderno muy bien conservadas, muy bien mantenidas y una cultura muy interesante que me recuerda mucho a Kijabara y a todo esto, pero también hoy y en un lugar de Latinoamérica. Sí, sí, una comunidad de creadores, que en este caso se ve muy dado por el tipo de tecnología que les llegó, la MSX en particular y Comodore, que es algo similar a lo que pasó en Europa en los ochentas y noventas, pero pues sí, aquí fue distinto por los eventos culturales posiblemente. Sí, no se fue igual. Ajá, y volviendo un poquito al juego, hablabas de que, bueno, a lo mejor no iba a llegar a Norteamérica, pero hablando en las fechas les dije que sí llega, seis meses después. ¿Sabes por qué llegó, no? No, a ver, cuéntame. Ah, pues porque lo invitaron a presentar, había en GDC un evento como de presentar así un juego que sea curioso, japonés, invitaban a algún creador y trajeron Katamari Damashii a su creador al GDC, a Keita Takahashi. Entonces, él mostró el juego y pues le preguntaron en GDC, oye, ¿y si lo van a traer? Y la gente empezó a hacer presión y pues gracias a eso lo trajeron. Sí, y sí había leído eso de que lo presentó en América sin que existiera en América ni un plan para hacerlo, pero justo la gente sí le gustó y como que lo exigieron por decirlo de alguna manera y no fue un hit, bueno, en proporción a lo que costó y todo eso sí le fue bien, pero en su momento como que no vendió tanto como tenían esperanzas de que pudiera vender, pero a la vez más de lo que hizo. Es un sleeper hit, les llaman a estos que no pegan muchísimo de lanzamiento, pero van agarrando fuerza con el tiempo. Me dio un juego de culto, diría yo, tal vez a estas alturas. Pero vendió lo suficiente para la secuela, para garantizar la secuela en menos de un año, y para sacarlo en Estados Unidos. Y hablando un poquito del creador, bueno, del director del proyecto, Keita no es un, él no era de desarrollo, no era de tecnología, él es un artista, de hecho, es escultor, de estudio, y hacia el final de su carrera conoció como los videojuegos y lo contrataron en Namco porque le vieron esta como posibilidad, como esta cosa interesante. Él le echó dentro como artista, artista, y de repente como internamente, hablabas de esta escuelita de Sega, ellos también estaban como tratando de seguir esos pasos, y de Konami, creo, también tenía como esta escuelita por llamarle este espacio interno donde le dejan a gente que no está tan construida en el medio, probar cosas y a ver si sale algo interesante, sin denigrar porque creo que es algo súper importante. Y creo que empezó a hacer algo y dijo, pues es que sí, sí, es un medio bien interesante y de hecho, creo que ya no regresó nunca a hacer escultura de esa forma porque se dio cuenta que los videojuegos tienen como este potencial de llegarle a mucha gente y él no era game designer, no se consideraba game designer, de hecho, porque estaba leyendo y viendo cosas de él donde decía, yo soy solo como un escultor y un artista pero tengo ganas de llegarle a más gente y este medio se ve bien interesante y justo probó varias cosas, de hecho, creo que el prototipo fue desarrollado en el Depth Keep de Gamecube porque en su momento, aunque estaba pensado para PlayStation 2, creo que las herramientas de Gamecube estaban ya ahí y eran más amigables y el Play 2 como que todavía estaba muy cerrado, aunque sí, el lanzamiento tenía como este plan de PlayStation 2 por default y Keita, de hecho, como dices, pues siguió trabajando en esto y construyendo una carrera y esta conexión que tiene como yo leyendo todo esto y aprendiéndole más, sí se siente como un juego indie. Como dices, el presupuesto es mucho más de lo que hasta modernamente se podría considerar. Ya sería como un doble A o triple I les llaman a veces, ¿no? Triple indie o doble A porque no es un indie pero no es un doble A. El detalle eran los costos, ¿no? de publicar para PlayStation 2, pues la mayor parte de ese dinero se fue en eso, ¿no? En los dev kits y en hacer toda esa producción de material, ¿no? Era un mundo muy diferente y de hecho está bien interesante que justo en ese entonces funcionaba eso pero el remake, el re-roll, lo hicieron en Unity. Exactamente y eso me parece sumamente curioso, ¿no? Sí, porque no siento que, o sea, digo, lo hace más fácil y creo que es lo que muchos lugares ya están haciendo, ¿no? Como agarrando estas herramientas que ya están ahí y funcionan bien y pues no clavarse tanto en la textura pero en su momento esto no existía. En ese entonces pues era como trabajar con estas cosas súper cerradas, súper costosas y que solo el acceso lo tenían algunos. Creo que también valdría la pena mencionar, bueno, hablábamos del formato del juego, ¿no? Que es algo bien interesante y divertido de jugar, muy accesible, aunque no hablaras japonés creo que es muy fácil explicarle a alguien rápido y que lo agarra y se divierta, ¿no? Es algo muy físico con controles medio extraños. A mí no me gustó mucho el esquema de los controles y por físico me refiero con esta física peculiar como loco roco en su momento, ¿no? También cuop en los indies o getting it over with Bennett Foddy que son estas cosas que manejan una física tratando de ser realista pero medio wonky de alguna manera, como que juegan con eso y no sé qué tú opinas de los controles, de cómo se controla. A mí me costó mucho y me frustra todavía a veces. De hecho, ya te permiten cambiarlos pero aún así me lo sufro. ¿Con qué control lo jugaste? Digo, eso me parece interesante. Creo que en el Switch que es donde yo lo jugué, este, no sé si te forzan o de entrada vienen los con giroscopio que no es la mejor manera en el Switch. El Switch no está tan fino, creo, al menos en mi experiencia no me gustó tanto y luego brinqué al de este de las dos palancas que para el punto en el que estamos yo lo sentí medio, o sea, como complicado. Pero el control me refería no a la configuración, disculpe, sino al dispositivo físico. Los, los, de los lados del Switch. O sea, el Switch en móvil. Yo creo que ese es un asunto porque no te estoy diciendo que el control sea maravilloso, pero sí estaba diseñado para un control de PlayStation 2 por la disposición de dónde están ubicados, ¿no? Comodidad. Era para que no tocaras todo lo demás y creo que el tamaño sí tiene también un factor de cómo se siente. O sea, yo creo que sí te pega un poquito jugarlo en Switch a cambio de jugarlo, por ejemplo, en un pro controller de Switch creo que es más adecuado. Ya, sí, porque pesa mucho el Switch para hacer movimientos finos, cuando lo cargas así y el puro controlito y la disposición de los botones y está medio... Sí, sí, sí. Yo creo que sí afecta, pues. O sea, no estoy diciendo te perdiste la experiencia ni te estoy diciendo el control de Switch es malo porque no, no lo es, pero sí creo que hay una afectación por el diseño tan íntimo, ¿no? Por eso, por eso de hecho no salió en Gamecube, ¿no? Porque los controles estaban pensados para los del PlayStation 2. Y eso es algo que, o sea, hay cosas que creo que pueden hacer, no, ahorita sale, hay muchos juegos de Capcom y de Konami en mobile que nomás le ponen, por ejemplo, el Symphony of the Night está ahí, un port para mobile, este, Mega Man X que a mí me resultan malas experiencias en esta plataforma porque sí necesitas el feedback de cualquier cosa que sea media fina en la sensación que tiene que dar como de precisión, mobile no es el espacio en el sentido de como controlar un platforming, ¿no? Son cosas que sí creo que se sienten mejor con botones que te den feedback físico y en este juego creo que en particular no le duele mucho, está raro el control y me queda muy claro que estaba pensado en su momento para eso, como era, es un artista el que estaba, o sea, como artista elevando, no nomás como hace arte, sino como la expresión misma, ¿no? Y siento que estaba jugando mucho con el medio y eso me parece increíble y muy bueno, este, pero en el Switch siento que este port como tratando de ser muy respetuoso con el origen, a veces sí hay que hacer esa chamba de repensar y bueno, te dan la opción de cambiarlo, lo cual es, ya escoge tú como sea, no se siente viejo, de hecho, se ve y se siente bien, este, la historia sigue funcionando y yo creo que ahora es mucho más bienvenido en general porque ya existen varias cosas parecidas, ¿no? Este, como, hasta como un estilo de género, como esas cosas quirky y medio raras, sí se siente muy japonés de origen, pero hemos visto muchas cosas que ya llegan a lugares parecidos y no, a mí me parece como dices tú, un influenciador o motivador a que mucha otra gente pensara en hacer productos de este tipo. Sí, sin duda, creo que dio la apertura, ¿no? De que había un mercado para algo así, eso me parece muy importante, de un producto, este, no necesariamente relacionado al costo, sino al diseño, ¿no? Porque va orientado a un público más general, menos, menos clavado, como dijiste, aunque el juego, pues te permite clavarte hasta donde quieras, ¿no? Pero, digo, siguiendo este mismo espíritu de Namco de perseguir, como Pac-Man persiguió ampliar los grupos y tener conceptos detrás, Katamari Damashi hizo más o menos lo mismo, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante. También, de hecho, recuerdo que, que por esa época, este Saucedo de Atomics, él estaba, el editor en jefe, me invitó a hablar de Metal Gear Solid, y por alguna razón, llevé Katamari Damashi y eso causó que terminara, no sé si porque lo platicamos con Oscar o no, terminara en portada de Atomics cuando salió en versión americana, ¿no? Y eso, pues me dio mucho gusto porque al final de cuentas, este, terminó haciéndosele más difusión por alguien, por Saucedo, que, este, que fue un gran fanático del juego, ¿no? Sí, y justo, como que sí lo recuerdo mucho, o sea, es muy, se te pega en la cabeza, ¿no? Y es una de las cosas que un juego puede hacer que lo hace muy relevante y muy importante, ¿no? Le llaman el hook en marketing, como esta cosa que te atrapa y no te suelta, y el juego también hace un muy buen trabajo de mantenerte interesado, porque fuera de, la historia es muy sencilla y todo esto y está muy quirky e interesante, pero en sí el gameplay es el core del juego, ¿no? Y el equipo tenía cuatro pilares en mente mientras lo desarrollaban, leí en una entrevista, este, novelty, como la novedad, que justo se siente mucho en un juego, es muy experimental, le diría yo, la facilidad de entendimiento, ¿no? El ease of understanding, que sea fácil de entender y es muy fácil, tú lo describiste, es una pelotita que va creciendo y no sé qué, dale, órale, los controles tienen cierto, no sé en el momento, pero al menos ahora tienen cierta cosa como curvita de agarrarle, pero es muy, están ahí y son, siempre funcionan igual, ¿no? Entonces tampoco es tan, no es un problema, la diversión, el enjoyment, como que te la pases bien jugándolo y el humor, que se nota mucho en estas cosas que de repente vas agarrando, o sea, es un humor muy, muy de caricatura, muy japonés también, muy de estos escenarios estrafalarios y estas situaciones chistosas y de hecho el origen de la historia del juego, ¿no? Esto de que decíamos que en una borrachera destruye todo y luego manda a su hijo a arreglarlo. Y ahora que mencionas eso, el carácter episodico, ¿no? Porque está diseñado en pequeños niveles en donde te piden levantar una constelación, por ejemplo, Scorpio y entonces tienes que agarrar puros alacranes, ¿no? Y ya sean figuras alacrán, peluches, lo que sea, pues los tienes que recoger y los tienes que aventar. Pero son episodios cortos, ¿no? Perdón. Ajá. Y el humor, no, 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 está bien. Y el humor es algo difícil de lograr en los videojuegos porque el humor es, o sea, hay varias, el pacing y el delivery, o sea, como el aterrizar tus bromas, es algo de narración y de poder encontrar el momento, ¿no? Digo, la web dice la gente como, ¿qué tan importante puede ser la comedia si ningún chiste es, o sea, nunca vas a escribir algo tan gracioso como alguien que se tropieza y se cae? Este, o cosas así, ¿no? Que tenemos estas cosas internas psicológicas que nos dan risa situaciones raras, pero justo creo que se presta mucho esta comedia física como mucho más vieja, ¿no? De los Looney Tunes y antes, Chaplin y todo esto, se representa mucho en este tipo de juego, ¿no? Que los japoneses luego tienen como, también nunca han soltado el dedo del renglón en ese tipo de comedia, ¿no? Están estos shows, este, ay, ¿cómo se llama? El que Fall Guys de hecho está inspirado como en eso, Takeshi Skate, Pero mucho de eso tiene que ver tal vez con lo inesperado, ¿no? Lo mismo que mencionabas de que alguien se caiga, pues es romper la rutina y meterlo inesperado y Katamari Damachie en ese sentido creo que rompe todas las rutinas y es inesperado de paso a paso, ¿no? Va hacia la comedia de lo absurdo. Ándale. Y el gameplay, hablando de, regresando un poquito a eso, también está patentado como la naturaleza del Katamari que es un objeto más o menos esférico que puede atrapar y contabilizar objetos basados en peso y temperatura, eso es una patente que registraron, que yo no soy muy fan en general de que, y me gusta que los videojuegos en sí no puedan, hay cosas que sí, los nombres, los personajes, etcétera, que 100% de acuerdo que deberían de poder registrarse. Hay que separar las cosas, una cosa es la patente y otra cosa es el registro, ¿no? Y la patente es mucho más benevolente en ese sentido porque tú en teoría estás dejando que se utilice tu invención por cierta cantidad de años a cambio de dinero y después de cierta cantidad de años lo entregas al dominio público. En cambio, el copyright o los registros, esos son básicamente de por vida, ¿no? Porque son a 100 años una cosa así y la puedes estar renovando. Entonces, son cosas distintas. Estoy de acuerdo contigo en que es mejor que no suceda, pero por lo menos la patente es un poco más benevolente. Busca el entregar de regreso al dominio público. Muy bien. Sí, y creo que es importante hacer esa distinción. Hay muchas otras cosas que han sido patentadas en tecnología, obviamente, y en los juegos. De hecho, hace poco, recuerdo, un par de años, hubo un jam que de hecho creo que era Namco quien tenía esta patente. Porque las compañías al final, una de las cosas importantes es patentar. No, y los valores de muchas de estas compañías es eso, sus patentes, sus productos, sus propiedades y las patentes son una de esas propiedades que tienen un valor más allá de solo haber hecho algo que vendiera, y tenían esta patente de hacer juegos, creo que si era Namco, hacer juegos en las loading screens que no sé en qué momento lo pusieron y lo mantuvieron y luego ya se les venció. Son 20 años. Ajá, y se les venció e hicieron un jam la banda indie desarrolladora como de vamos a hacer juegos en loading screens porque ya podemos. Y justo, digo, a lo mejor si no lo hubieran hecho, no sé si se le hubiera ocurrido si se hubiera usado, pero no me gusta pensar en esos mundos donde no puedes hacer algo o innovar o crear encima porque alguien ya había guardado eso. Pero bueno, creo que, como dices, hay espacio ahí. Se me hizo muy curioso porque rara vez con, o bueno, no lleva, en tecnología, en hardware, creo que es diferente, pero digo, y también hay stretches. Pero en software se me hace como algo, sí, como si Mario patentara el platforming y nadie, y no pudiéramos hacer platformings nadie más por mucho tiempo, sí siento que le harían un daño muy... Claro, pero las cosas, digo, ya nos estamos desviando, pero las cosas no pueden ser así. Una patente tiene que ser muy específica. Claro. No puede ser de un concepto, ¿no? Tiene que ser una forma de hacerlo y puede siempre buscar formas alternativas. Sí, claro, definitivamente. Donde hay unas, las ganas de hacer algo siempre hay la forma, ¿no? Y creo que, volviendo un poquito a lo que decíamos de Keita y como que se siente muy indie, recientemente ha estado trabajando con partners de ese tipo, ¿no? este, trabajó con, este, se llaman, ay, se me olvidó su nombre, el juego se llama Watam y lo estaban haciendo con, con, Funomena, creo se llama el estudio, este, y lo publicó Anapurna, que es un publisher muy artístico y entonces me gusta como, es el lugar perfecto para alguien como, como Keita y un partner muy bueno también, este, Funomena, que tienen como este espacio donde sí puede brillar, no es nomás por hacer dinero y etcétera, sino si buscan creadores más artísticos que tengan una opinión y que estén haciendo un producto y Keita en particular, después trabajó en Maz Katamari pero luego hizo Novi Novi Boy que también es un, es una cosa como muy física, como de gusanitos, trabajó con un equipo que no nos sabía que él había trabajado que en retrospectiva es muy obvio, es un juego que se llama Alphabet que era una de estas apps que también en su momento fue muy sonada, ganó un premio de diseño de Apple, este, que es nomás jugar con cada una de las letras, parece muy para niños y tienen como quirkiness muy japonés y recientemente Watam y él tiene un artículo, bueno hay un artículo alrededor de él que se llama The Negativity of Keita Takahashi que lo escribieron hace un par de años con una pequeña entrevista después de un E3 de haber mostrado Watam donde él decía que le da mucha tristeza que ya sabe que hay una audiencia y es muy obvio que están haciéndose juegos como los que él hace pero dice que sigue sin ser algo como muy viable y muy fácil de sostener hacia adelante y como que siempre lo va a seguir intentando y le gusta mucho experimentar en este espacio pero que cada vez lo siente más difícil porque sigue siendo costoso como decíamos para un indie bien pues si es un budget muy grande pero tampoco anda la gente regalándote millones de dólares así por así y muy experimental y sigue siendo como hit and miss hay muchas cosas muy interesantes que pasaron desapercibidas en este espacio y otras que ganan entonces como que la negatividad de lo que habla en este artículo es un poquito como que si es medio pesimista a veces pero no va a dejar de hacer las cosas hay algo más que me gusta de su enfoque que originalmente sus juegos están basados en la realidad pero siempre le cambia la percepción y creo que eso me resulta interesante porque ya sea cambiarlo de escala y de repente nada más hacer algo absurdo y ya con eso queda un mundo interesante y si que es algo que siento yo que de repente es muy muy japonés eso como muy muy mundano muy tradicional en algunas partes pero exageradamente raro y extraño en otras de hecho fue en 2012 creo que fue añadido a una exhibición en un museo del museo de arte moderno en Nueva York que se llamaba Century of the Child Growing by Design que poníamos juegos que demos juguetes juegos algo así playthings les llaman que sobre el siglo XXI y le dieron como mucho hablaron muy bien de este producto al mostrarlo ahí por como su manipulación curiosa de escala y que lo hace muy accesible para muchas edades y se me hace como una digna cosa de un proyecto así como dices si se nota como una diferencia en este producto y en la curiosidad de sus creadores y el equipo que lo hizo una riesgue desde extraño de Namcon que es menos dinero de tomos es algo que no garantizaba que iba a regresar la inversión y yo soy muy fan particularmente y por eso lo escogí también en este momento como que es esa unión de tal vez nuestros universos de lo que consumimos que me parece como muy interesante y como decías creo que lo único que yo tengo en mis notas además de todo lo que ya hablamos es tiene un soundtrack increíble este soundtrack es maravilloso de todos los tracks creo que son muy buenos y es un no sé si te metiste a leer más pero es un jazz con samba con voces que es raro en los videojuegos tener soundtrack con vocecitas porque normalmente eran chips que no lo podían hacer y eventualmente ya tienes estas libertades que te permite meterle esto y tiene como mucha gente popular creo que hasta había en el momento como de J-pop obviamente y así pero creo que recuerdo que alguien me comentó una vez porque hay un libro allá afuera de esta colección de medios libros clavados que se llama Boss Fight de Katamari y creo que había como un cantador un cantante como de jazz japonés muy famoso viejo que también prestó voces o algo así o autores de doblaje en el momento bueno de voces de anime y así también prestaron voces pero está muy interesante muy pegajoso sí sí es muy bueno es excelente para para escuchar que en cualquier momento de hecho era algo que traía en el coche y algo que en varios viajes terminé usando y funciona muy bien muy alegre exactamente era el punto que iba es raro que yo escuche música alegre en general o sea que sea tan alegre como esto honesta y frontalmente lo es pero la vibra es no sé es relajada y alegre a la vez no no forzada me gusta mucho me gusta mucho y además está muy bien grabado también y sus colores el juego es muy colorido como te invita a jugarlo y como que el soundtrack le queda muy bien y es 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 un juego muy repetitivo en sí porque haces lo mismo pero no se siente igual nunca cada o sea sí es muy variable además de que cambian las visiones tú puedes jugar al mismo nivel y le vas a dar muy diferente como que no hay manera de recorrerlo de la misma forma aunque estés tratando de eficientar para hacerlo muy bien este hay como movimientos está muy interesante si no lo han jugado la verdad es que vale mucho la pena es algo que no se puede arruinar con spoilers o algo así la realidad es que es algo muy de feeling ajá y hay secuelas hay secuelas está la segunda parte que se llama Will of Katamari en japonés se llamaba Minasan Daisuki Katamari Damashi y salían todos los empleados de Namco afuera de la empresa abrazando un Katamari en la portada una foto estaba bonito este pero yo creo que el tercero es Katamari Forever es maravilloso en Playstation y el soundtrack se llama Katamari Fortísimo Damashi también eso está curioso eso lo compré poco después después de jugarlo compré el soundtrack de haber sabido lo hubiera comprado ahí mismo en Japón porque me hubiera ahorrado una lanita sí claro y creo que es una de esas cosas que creo que ya todo mundo reconoce como el personaje hay mucho branding alrededor en ropa en juguetitos en cositas y es una de esas cosas bonitas que ha salido y que igual no existen tantas cosas alrededor de pero sigue teniendo su espacio y yo sí siento que es un si no un parteaguas al menos un otro paso más a eventualmente este mundo de los indies y de darle fuerza a los creadores de hacer cosas más extrañas este y es medio extraño de muchas maneras pero a la vez es como muy es no sé se siente muy bien y está muy bonito es un juegazo la verdad sí y lo pueden conseguir hoy en día para plataformas actuales entonces hay si les interesa pues hay mucho de donde escoger y yo creo que vale la pena para para darle una una rodada básicamente exacto y pues creo que eso es todo ¿no? bueno al menos de mi terminote y todo yo no tengo nada más tú también también estoy estoy bien ok pues creo que lo dejamos por aquí dice que es más o menos una hora este no queríamos que fuera tan largo pero igual creo que está del lado digerible todavía esto es lo que estamos tratando de hacer es hacer estas conversaciones que vayan un poquito más allá y cuenten ya sean nuestras historias personales alrededor del producto o de los creadores del producto o de lo que estaba pasando y esperamos en el futuro tener invitados y agarrar proyectos o juegos este que nos vaya recomendando la audiencia también ¿no? el fin el chiste de esto es de este podcast que se llama vida entre bits es como mostrar nuestra pasión por este medio ¿no? y encontrar como todas estas cositas interesantes alrededor esperamos que les haya gustado no sé si quieras decir tus redes sociales Artemio claro este en twitter es Artemio y este todo todo el material de lo que trabajo este está de preservación o de software para consolas viejas está en junkerhq.net pero bueno todo eso viene ligado ahí desde desde twitter diagonal Artemio o al revés ¿no? ahí viene todo mi estimado Fahir bueno antes que nada darle muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado y esperamos que nos sigan acompañando ya iremos eligiendo otros juegos y iremos alternando dinámicas y bueno pues muchas gracias antes que nada gracias sí y yo pues arroba fire-toni en twitter e instagram que son donde más estoy en redes sociales y espero pronto tener una página también que centralice las diferentes cosas que ando haciendo pero ahí en twitter es donde es donde más comunico cosas y pues sí muchas gracias de nuevo por escucharnos hasta aquí esperamos les guste coméntenos díganos cosas digo esta plataforma si están en las partes más de podcast no es tan fácil pero en nuestras redes sociales díganos qué piensan para irle dando forma también con respecto a encontrar ese punto medio entre la audiencia y nosotros para seguir haciendo esto padre y pues nos escuchamos a la próxima así es hasta pronto hasta pronto no es tan fácil 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 Gracias por ver el video.